Buenas tardes a todos, bienvenidos ya a la última parte del primer día, gracias de la conferencia internacional INNOVA. Como ya habían presentado, vamos a iniciar con la primera presentación de los profesores María Gloria Paredes y también el profesor Jorge Madeler, titulada La gestión de la investigación en la Universidad Nacional de Asunción, características y desafíos. Profe María Gloria. Muy buenas tardes, disculpen nuestro atraso, estamos empezando un poquito a destiempo parece. Me acompaña el profesor Jorge Madeler, estuvimos trabajando en esta presentación sobre la gestión de la investigación en nuestra casa de estudio, la Universidad Nacional de Asunción, analizando un poquito los logros, que son las características que vamos a presentar y los desafíos en este contexto de gestión de la investigación dentro del proyecto INNOVA. Antes que nada, me gustaría comentarles que el contexto actual que estamos nosotros viviendo, la tensión de los desafíos económicos, sociales y ambientales, así como estábamos hoy tratando en la mañana, con nuestros expositores precedentes, tenemos que tratarlos desde los actores principales, y uno de los actores principales es la academia, la que está como responsable de la generación de conocimiento. Todo esto se realiza en Paraguay dentro de lo denominado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tal es así que la Universidad Paraguay en su doble rol de formadora de recursos humanos calificados para la y más demás y de generación de conocimiento se ha ido adecuando paulatinamente en relación a la demanda de la sociedad. Este estudio, por ello, caracteriza la gestión de la investigación en nuestra universidad, su importancia como actor principal en este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y define los desafíos prioritarios a atender. Así nos planteamos la pregunta principal de cuáles son los aspectos de la gestión de la investigación que deben ser considerados en la UNA para acelerar el proceso de investigación, con los objetivos específicos de contextualizar el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país, y en la UNA, caracterizar la gestión de la investigación en base al proceso de investigación de los logros a la fecha, y plantear iniciativas estratégicas ante los desafíos identificados. Metodológicamente, iniciamos con una colección, análisis y evaluación de datos e informaciones de fuentes secundarias existentes sobre los logros dentro de la universidad. Luego, se estableció un marco, un marco para la medición de toda la información que habíamos compilado, y finalmente se organizaron las iniciativas estratégicas a proponer. Los resultados se presentan en relación a los objetivos planteados. El primero de ellos, en relación a la caracterización de la ciencia y tecnología en nuestro país y en la Universidad Nacional de Asunción. Se estableció un marco, que es nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país, que está integrado por organismos, instituciones nacionales, públicas y privadas, personas físicas y jurídicas dedicadas a la investigación y al desarrollo de la tecnología e innovación, y todos estos liderados por un órgano, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el responsable de la coordinación, orientación y evaluación general de este proceso de investigación nacional. Y nos regimos por una política nacional de ciencia, tecnología e innovación. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos también la agenda de investigación publicada recientemente en el 2023. Dentro de este contexto, la Universidad Nacional de Asunción es protagonista dentro del Sistema Nacional, contribuyendo con la formación de talento humano calificado, la producción científica, el financiamiento, transferencia de conocimientos y valoración de los resultados de investigación. Con respecto al marco, para poder evaluar los logros de la gestión de la investigación en la universidad, se tomó un modelo que tiene seis dimensiones. La gestión de la demanda de conocimientos, la gestión de la planificación de la investigación, la gestión de la implementación, la gestión de la ejecución, y ahí se separaron. La implementación de la ejecución en este modelo que habíamos adoptado. La gestión de los resultados y finalmente, la gestión de la internacionalización e innovación. Hemos definido cada una de estas dimensiones y en función a eso, hemos caracterizado los avances dentro de la Universidad Nacional de Asunción. El primero de ellos, la gestión de la demanda de conocimientos, conocimientos, tecnología e innovación, que consiste en la identificación y adaptación de los recursos y fomento de la creatividad para satisfacer estas demandas cambiantes del medio. La Universidad Nacional de Asunción inició con la oficina de transferencia tecnológica y resultados de investigación también, pero hoy día se convirtió en un centro de transferencia de tecnología y resultados de investigación. Este centro se encarga de promover el intercambio de información entre el medio a través de la oferta de servicios de la universidad y nuestros investigadores. Es el avance que tenemos a la fecha. La gestión de la planificación de la investigación. Es muy importante este instrumento de planificación, establecer la hoja de ruta para que nosotros podamos ir alineando nuestros objetivos dentro de los proyectos de investigación. Tal es así que dentro de su plan estratégico, tiene un eje de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Específicamente, destaca el compromiso institucional con la formación del talento humano de alto nivel, orientado para brindar soluciones a los problemas existentes. Con respecto a la implementación, separamos la implementación de la ejecución en estas dimensiones para poder identificar los logros. Los de la implementación se refieren específicamente a la coordinación y seguimiento de los proyectos de investigación. Tal es así que la Universidad Nacional cuenta con 78 carreras de grado y cerca de 200 programas de posgrado, de los cuales el 76% están acreditados en grado y se están iniciando los procesos de evaluación de los programas de posgrado, que también están siendo acreditados actualmente. Con respecto a las oportunidades, las oportunidades, los proyectos de investigación se realizan en las unidades académicas. Y a la fecha encontramos 90 proyectos que se han ejecutado, 115 proyectos fueron adjudicados recientemente por el último llamado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una lidera del 82% de los proyectos adjudicados y se están implementando también nueve proyectos de Erasmus más. Con respecto a la ejecución, la ejecución se refiere específicamente a la supervisión, todo ese sistema de monitoreo de los recursos empleados en los proyectos de investigación. Tal es así, en este contexto, que en la Universidad Nacional de Asunción recientemente y por ley del Senado, se crearon las unidades de gestión de proyectos de investigación de forma tal que sean las unidades ejecutoras las que articulen y coordinen el uso de sus fondos asignados. Era un inconveniente que estábamos teniendo, que retrasaban los procesos burocráticos de tener en forma centralizada. Entonces, se crearon las unidades de gestión de los fondos. Con respecto a los resultados, la gestión de resultados es una de las prioridades realmente dentro de la gestión de la investigación. La Universidad Nacional de Asunción se encuentra focalizada en ir aumentando su posicionamiento a nivel de los rankings internacionales. Y uno de los principales indicadores justamente es la visibilidad en generación de conocimientos. Tenemos un portal de revistas científicas de la UNA, que tiene 18 publicaciones académicas y científicas, donde todo el personal académico, egresados, no docentes y también estudiantes pueden participar de las publicaciones. Existe todavía un proyecto en la normalización de la referencia. Recientemente se estuvo preparando este proyecto. Es donde vamos a tratar de normalizar cómo se tendrían que publicar dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Finalmente, la gestión de la internacionalización e innovación. Es la forma en que nosotros podemos interactuar. Y el proyecto INNOVA fue una gran oportunidad también para nosotros, a través de redes con instituciones pares, en este caso europeas y también aquí latinoamericanas, intercambiando buenas experiencias y desarrollando nuevas capacidades que nos permitan mejorar nuestra gestión. Sobre las propuestas. Las propuestas dentro de la generación de la gestión de la demanda, proponemos aplicar las herramientas de la vigilancia tecnológica en forma sistemática y también de la prospectiva, que era justamente lo que nos estaba presentando hoy el profe Mario, de forma tal a poder atender realmente las necesidades del entorno. Como decía también la profesora de la oficina de transferencia de Alicante, tratar de establecer un mecanismo o un vínculo con los diferentes actores que demandan la demanda de conocimientos de la universidad con respecto a la gestión de la planificación. Ya tenemos un eje. Lo que tendremos ahora que definir, y estamos por iniciar nuestro nuevo plan estratégico, es una estrategia, es una estrategia que esté diseñada a largo plazo y que esté alineado con los objetivos, entonces, de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. Con respecto a la gestión de implementación, se propone seguir con el desarrollo de capacidades al personal involucrado, fortalecer las estructuras para captar fondos, que es uno de los puntos críticos de nuestra gestión, desarrollar colaboraciones interdisciplinarias y fortalecer los centros de investigación existentes. Con respecto a la ejecución, crear un sistema de monitoreo para medir el avance de los proyectos de forma tal que podamos prever retroalimentación y mejora continua. Con respecto a los resultados, no lo tenemos aún, pero sería crear un repositorio institucional que permita difundir los resultados de los proyectos de investigación. Sí, ya lo tenemos como otras formas de productos, en forma de artículos, en revistas indexadas. Otra de las formas sería promover la cultura de la investigación entre nuestros estudiantes, en toda la comunidad académica. La gestión de la internacionalización e innovación. Sería seguir promoviendo la participación en programas de intercambio académico y el fomento de la colaboración con instituciones en el área de investigación. Estos resultados finalmente indican que hemos avanzado. La Universidad Nacional de Asunción, con sus 134 años, ha avanzado en la formación de recursos humanos altamente cualificados, la generación de conocimientos que deben ser priorizados también, pero dejamos algunas conclusiones con respecto después de nuestro trabajo. Es necesario promover una mayor participación del sector empresarial, alineando nuestros esfuerzos académicos con las demandas que ellos tengan. Es necesario aumentar el número de investigadores a tiempo completo, dándole sostenibilidad a nuestros docentes para que pudieran, a más de aulas, también dedicarse a generación de conocimientos. Desarrollar capacidades administrativas y de gestión para fomentar la internacionalización. Definir una estrategia de concientización pública, y esto es un compromiso de toda nuestra comunidad académica dentro de la universidad, sobre la relevancia de lo que es la investigación. Y finalmente, promover la difusión comprensible de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, es decir, los procesos de divulgación. Desde ya, muchas gracias, y estaré atenta a sus consultas. Gracias. Muchas gracias, profe María Gloria. Como habíamos dicho, me indicaron que por temas de tiempo, las preguntas vamos a tomarlas al final, entonces vamos a seguir con la siguiente presentación, que le toca a... Aquí está. Damos la bienvenida a María Luján Amarilla Gaete, también de la Universidad de Carapéhuá, la Universidad Católica de Paraguay, con el tema de Extensión Universitaria, Experiencias de Buenas Prácticas en Agronomía de la Universidad Católica. Maite Inba, Eishapa, saludos a cada uno de ustedes. Les saludo en guaraní. A ver si repetimos Maiteí, todos juntos. Maiteí, significa saludos para ustedes, ¿sí? Y paso directamente a presentar este trabajo sobre Extensión Universitaria, Experiencias de Buenas Prácticas en Agronomía de la Universidad Católica de la Unidad Pedagógica de Carapéhuá. Se presentan estas experiencias positivas obtenidas en el lapso de los años 2018 al 2023, y con intención de continuar, cuyos beneficiarios fueron niños y jóvenes de instituciones educativas y pequeños productores de las zonas aledañas a la universidad. Tenemos acá los beneficiarios, ustedes pueden observar. Colegio Nacional Comandante Carmelo Peralta de Quindú, que es un distrito cercano a Carapéhuá. Producción y multiplicación de semillas fue el proyecto. Escuela y Colegio Nacional Vicente Ignacio Amarilla de Cerro Pinto, que es una compañía de Carapéhuá. El proyecto fue Huerta Saludable, la Escuela y Colegio Nacional Atanasio J. González de la Compañía Calistro de Carapéhuá, en donde hemos desarrollado dos proyectos, uno de huerta orgánica y el otro plantando árboles, plantando vida. Otro proyecto denominado Huerta Sustentable en la Escuela Catrín Elma Eppers, en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús, en la zona periférica de Carapéhuá. El Colegio Padres Unidos de Cañete Cue, también una compañía carapehueña. La huerta como fuente de aprendizaje. También pasamos a otro distrito, en el Colegio Técnico e Ingeniero Agrónomo Hernando Bertoni, de la ciudad de Acaay. Huertas Ecológicas fue el proyecto. Luego, una escuela céntrica de Carapéhuá, en el Barrio San Francisco. La Escuela Virgen Poderosa, que es una escuela privada subvencionada. Y el proyecto se denominó Asistencia Técnica en Horticultura. También trabajamos con pequeños productores de la colonia Santa Ángela de Iguicuí, que es un distrito también cercano a Carapéhuá. Y el proyecto se denominó Asistencia Técnica Calidad de Suelo. Estos fueron los objetivos. La transferencia de conocimientos de agricultura orgánica con el uso de métodos naturales para cultivos y control de plagas y enfermedades. Reducir la dependencia de productos químicos sintéticos y mejorar la calidad del suelo. Fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente. La conservación y protección de los recursos naturales. Reducir el impacto negativo de la agricultura en el medio ambiente. Promoviendo la biodiversidad. Preservando los ecosistemas locales. Y mitigando el cambio climático. Incentivar prácticas de análisis del suelo para mejorar su calidad. Establecer correcciones según las indicaciones de los estudiantes. Considerando recursos existentes en el propio medio. La metodología fue una investigación, acción participativa, sencilla y multidisciplinaria. En la que se han unido asignaturas como proyecto de investigación 1 y 2. Producción de semillas. Manejo integrado de plagas. Metodología de la investigación. Y terapéutica vegetal. Como pueden notar, habíamos trabajado varios profesores. Con los grupos de alumnos de tercero y quinto cursos. Visitamos estas zonas para reconocer las escuelas, colegios y a los agricultores de escasos recursos. De las zonas rurales y periféricas de Carapéhuá y distritos aledaños, como ya había dicho. Se identificó el terreno. Se tomó las muestras de suelo. Y luego se procedió a los análisis pertinentes en el laboratorio de suelo de la UC. Los resultados en la colonia Santa Ángela. Tenemos ahí una instantánea del grupo de productores, pequeños productores. Acá, por ejemplo, tuvimos la asistencia de 11 productores. Todos participaron de las charlas. El 54% llevó adelante las recomendaciones. Y hubo un nivel de rechazo del 46%. Y tenemos ahí que las dificultades fueron el temor del costo extra de los análisis de suelo. Teniendo en cuenta de que los productores son de escasos recursos. También estaban reacios a recibir las indicaciones porque previamente ya habían tenido asistencia técnica de técnicos agrónomos de dependencias del Estado. Y como fueron una sola vez y nunca más regresaron, entonces en el guaraní dijeron Iyapú-Orebe. Nos mintieron. Entonces ya no quisieron llevar adelante, no quisieron arriesgarse a realizar más proyectos. Entonces esa fue la dificultad por la cual hubo un rechazo del 46% de estos productores. Luego tenemos los resultados de la zona de influencia de las compañías que ya mencioné al inicio. El proyecto ejecutado que mayor éxito tuvo es el de huertas ecológicas. Y como verán ustedes, se repartió la torta de manera equitativa en los demás proyectos. ¿Cuánto tiempo de duración tuvieron estos proyectos? El de mayor duración fue de cuatro meses y más, y el de más corta duración de uno a tres meses. ¿Qué nivel de réplica tuvieron estos proyectos de huerta orgánica sustentable y cultivos sostenibles en los hogares de los estudiantes? Ahí tenemos que muy alto el porcentaje de réplica. Ellos fueron a sus casas a preparar sus propias huertas. También hubo un impacto moderado y alto. Entonces el nivel de aceptación estuvo bueno. El proyecto de extensión sobre asistencia técnica. El impacto fue muy alto. Y también algunos presentaron un impacto alto y moderado. El nivel de satisfacción con el proyecto de extensión llevado a cabo en las instituciones. Vemos ahí que las instituciones estuvieron satisfechas y totalmente satisfechas. ¿Qué beneficios experimentaron cada uno en sus instituciones como el resultado de la asistencia técnica recibida durante la ejecución de los proyectos? Vemos ahí que lograron conciencia sobre la importancia de la agricultura orgánica y sostenible. También mejoraron en las buenas prácticas de cultivos hortícolas. Ahorraron en cuanto a su economía porque ya no compraron productos de los supermercados o los mercados cercanos, sino que ya estaban utilizando sus huertas para no comprar de otro lado. Y también mejoraron en la alimentación y la dieta personal, escolar y familiar. Preguntamos sobre qué aspectos podríamos mejorar en la realización de los proyectos. Y como conclusión, extender el tiempo de duración del proyecto y considerar las fechas de inicios. Resulta que las instituciones nos pidieron hacer réplicas en sus escuelas y colegios. Y ya pasaba la época de cultivos. Entonces, tuvimos que ir a ayudarles a mantener el cultivo que estaban teniendo en sus propias huertas. Cuidados culturales y ese tipo de cosas. Y pasamos el proyecto a continuar en este año. Entonces, nos pidieron extender el tiempo de desarrollo del proyecto. También les preguntamos sobre qué más podrían decirnos sobre los proyectos que habíamos ejecutado. Y nos dijeron en general que muy buen desempeño y preparación profesional de los estudiantes extensionistas. Y la muy buena predisposición que ellos demostraron para poder transferir sus conocimientos, tanto a los jóvenes, a los niños, como a los pequeños productores. Llegamos a las siguientes conclusiones. Los objetivos trazados fueron logrados de manera satisfactoria. El control de las plagas y enfermedades se realizó con productos orgánicos en armonía con el medio ambiente. Y con los insectos benéficos propios de una huerta y existentes en su entorno. Las cosechas superaron las expectativas. Les muestro después las fotos. Para el caso de los comités de agricultores, se pudo instalar la práctica de toma de muestras para el análisis de suelo. Con la orientación de la rotación de cultivos, el uso de abono orgánico y de insecticidas naturales. Les cuento que hasta hoy día ellos se acercan al laboratorio de suelo pidiendo que se les analice el suelo de sus fincas. Eso permaneció durante la situación sanitaria que hemos tenido. No salíamos de nuestras casas, pero sí ellos traían su muestra de suelo y se les hacía el trabajo en el laboratorio. O sea que en ese sentido ellos no pararon. Finalmente se pudo constatar la satisfacción del sector educativo con una breve encuesta y del sector de productores con entrevistas puntuales. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de recursos, personal calificado, la mentalidad de las personas y las brechas en la colaboración universidad-comunidades que deben acortarse con la implementación de estrategias más creativas para el beneficio de todos. Ahí tenemos algunas instantáneas, como verán los estudiantes reunidos con los productores, con algunos alumnos, toma de muestra de suelo, etiquetado. Lo mismo, la foto de arriba es cuando fueron a entregar los resultados de los análisis de suelo. La de abajo, la reunión en la cual los estudiantes dieron asistencia técnica. Acá tenemos la evidencia de los análisis de laboratorio que hicimos en esa ocasión. La reunión, la entrega, acá las reuniones con estudiantes, el reconocimiento del terreno, acá en plena faena, acá también, como verán, creo que, perdón, nuestra producción fue bastante buena. Muchas gracias por su atención a WIJPM. Muchas gracias, profesora María Luján. Ha sido súper interesante ver el tema de su investigación, con tan lindos resultados también. Continuamos con la siguiente presentación. Acá dice el de Javier Enrique, ¿el otro? Un ratito. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al profesor Benialdo Santa Cruz Zárate, representante de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el tema Experiencias de Iniciación en la Investigación Científica en el nivel preuniversitario en Carapéhuá, Paraguay. Muy bien. Buenas tardes para todos. Muy contento de compartir este espacio gracias al proyecto INNOVA. Yo sé que estamos cansados, pero queda lo mejor todavía con el doctor Javier, ¿verdad, Javier? Muy bien. En este caso quisiera contextualizar. Carapéhuá es una ciudad del noveno departamento de Paraguay, ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Asunción, capital de la República. Entonces, experiencias de iniciación en la investigación científica, en este caso en el nivel preuniversitario que recibe la denominación oficial del nivel medio, que son los últimos años de la secundaria. Esta experiencia se da en la Escuela y Colegio Virgen Poderosa de Carapéhuá, una institución privada subvencionada, en este caso en un bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Este curso integrado por 42 estudiantes y 9 docentes tutores. Entre los docentes se destacan 3 docentes del área específico de ciencias básicas, un docente coordinador de investigación y 5 docentes de formación general o áreas generales. Idea de investigación. En esta institución en particular existe un equipo técnico que a inicio de año toma la decisión de reunirse y ver qué alternativas o qué temas de investigación pueden abordar los estudiantes. Es necesario mencionar en este sentido que el Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay, en sus documentos oficiales, tiene como exigencia o requisito para los estudiantes de secundaria la ejecución de un proyecto de investigación para terminar el colegio, como le llamamos normalmente. Lastimosamente esto no se cumple en todas las instituciones. Se encargan algunos proyectos, pero no en sí proyectos de investigación. Suelen ser proyectos sociocomunitarios, otro tipo de proyectos. Y cómo surgen las ideas, surgen de necesidades concretas del contexto. El equipo técnico en esta experiencia del 2023 decide, teniendo en cuenta un poco la mano con lo que es Innova, la preservación del medio ambiente, el cuidado del entorno. Entonces, eso tienen en cuenta los estudiantes a la hora de elegir con sus tutores los temas de investigación. Busca obtener un impacto positivo en el entorno. Se busca realizar un proyecto o ejecutar un proyecto que tenga un impacto dentro de la comunidad, en donde se inserta el estudiante y la institución también. Proponen alternativas válidas de solución. No es muy sencillo encarar proyectos de investigación con estudiantes de secundaria. Algunos temas. Hoy no podré presentar todo por la cuestión de tiempo, pero materiales domésticos a partir de botellas recicladas. Jabón humectante a partir de aceite reciclado. Elaboración de ladrillos ecológicos. Estas denominaciones los estudiantes… Después hay que explicar un poquito más, pero los estudiantes le pusieron estas denominaciones. Tejas ecológicas a partir del reciclado de botellas de plástico. Bueno, ¿qué metodología se aplica con estos estudiantes? Primeramente, una revisión de literatura. Lo primero que se hace en la secundaria es que ellos puedan identificar las fuentes de consulta. Normalmente, en Paraguay, ¿verdad? Los chicos tienen como fuente de consulta Wikipedia, Rincón del Vago, lo primero que aparece en el buscador. Entonces, lo primero que se les enseña es para que puedan entrar en bibliotecas virtuales, por ejemplo. Después frecuentar algunas revistas, que puedan ver algo que vaya de la mano con lo que van a investigar. Esa es la parte más complicada, muchas veces. En esta parte quisiera mencionar que a través de INNOVA ya se tuvo un trabajo colaborativo entre la Universidad Católica y esta institución de secundaria, ya que a través del Centro de Investigación Bartolomé de las Casas, que fue creada dentro del marco de lo que es INNOVA, se pudo llevar a los estudiantes de este colegio, a las instalaciones de la universidad, para que puedan realizar algunos trabajos, por ejemplo, aplicación de normativas científicas, procesador de texto, un poco de Excel, para que ellos puedan visualizar eso y puedan aplicar en el laboratorio de informática de la institución. Eso también ayudó a que la institución establezca un nexo con dichos estudiantes, que después podrían ser matriculados en la institución para que puedan hacer una carrera. Experimentación, práctica y comprobación de la efectividad. En este caso debemos mencionar que con estudiantes de este nivel no se enfatiza mucho, no quiero decir que existe rigor científico, pero también es más flexible, es un poco más flexible. Se tiene un diseño metodológico exigente ya para el nivel, para los que estamos acá, yo creo que estamos acostumbrados, pero a los chicos, ¿cómo encarar esto? También debemos decir que no todos los docentes de este nivel están preparados, como para responder a las consultas, o sea, para cumplir la función de tutores. Es una complicación también que se tiene. Y muchos de los docentes son reacios a recibir capacitación, no todos están predispuestos. Bueno, quisiera comentar, en este caso jabón humectante a partir de aceite reciclado, hice una captura, el aceite que se utiliza en los locales gastronómicos en la ciudad de Carapehua, existen muchos locales gastronómicos, el aceite que se quema, o sea, que ya ha utilizado. Normalmente por el desagüe, como Carapehua es una zona más o menos todavía rural, muchos desechan el aceite en el suelo, en la arena, en un lugar. Entonces, estos chicos empezaron a trabajar y empezaron a colar el aceite. Trabajaron con eso, se hace un colado. Los componentes, el aceite reutilizado, ¿verdad? Le agregan agua, soda cáustica, esencia y colorante natural, y también utilizaron artificial. Acá se priorizó que ellos se sientan contentos realizando esa experimentación. Estos ingredientes, la soda cáustica, por ejemplo, reacciona, y después ellos colocan en un molde, todo es natural, ¿verdad? Colocan en un molde y hacen jabones humectantes, que en dos días se solidifica. Hay un proceso, me explicaron bien ellos, saponificación, que después se solidifica, eso del jabón, y tienen acá, no sé si se puede… Esta era la presentación, lastimosamente no pude traer muestras, ¿verdad? Y acá está, uno de los que… Estos proyectos fueron presentados en una defensa, le llamamos defensa pública, donde participan los padres, los docentes, los estudiantes de todo el colegio, algunos medios de prensa local, y los supervisores educativos. El año pasado tuvimos la visita del viceministro de Educación, que quedó encantado con este tema en particular. Ladrillos ecológicos, esta denominación le pusieron los chicos, ¿verdad? En este caso, ellos visualizaron que en el entorno había muchas bolsas de plástico, normalmente traemos del supermercado, nosotros en Paraguay le llamamos ules, normalmente el ule, recolectaron eso, y para la preparación del ladrillo, que es un material de construcción muy utilizado en Paraguay, siempre se necesita un componente para la mezcla con el lodo, con el uguujú. Entonces, se suele utilizar acerrín, o se utiliza el pelambre, que es un desecho de las curtidurías, las curtiembres. Y en este caso, ellos optaron por utilizar la bolsa de plástico triturado, como para mezclar con la arcilla. Y acá están los chicos, es una amasadora artesanal de barro de arcilla, mezclan con las bolsas trituradas. Ahí está el, me estaba comentando el doctor Luciano, que recibe otra denominación en el campo. Entonces, después sale, se coloca en los moldes, se mezcla, después se amasa, se coloca en algunos moldes. Estos se fueron a ejecutar en un local en donde se dedican normalmente a la fabricación de ladrillos. Se realiza el corte y el secado natural, que se necesita el sol, ¿verdad?, para el secado, este es el adobe, que después, no tengo imágenes, después probaron y llevaron al horno. Y salió bien, como un ladrillo convencional. El temor que tenían ellos era que se derrita, no ocurrió al mezclarse, no se tiene ningún problema. Lo que todavía no comprobamos es por cuánto tiempo, por ejemplo, un ladrillo, si es que no se rompe fácilmente después. Pero al estar compactado con el cemento, creo que ya, en una pared, creo que ya no… Bueno, ¿y qué aprendizajes obtuvieron estos estudiantes? Entonces, habilidad, expresiones de los chicos, habilidad para el trabajo en equipo, mejor utilización de los recursos tecnológicos. Tenemos la concepción de que los jóvenes saben utilizar la tecnología. Procesador de texto, Word, Excel. Detectamos que muchos no están. Aplicación del proceso de experimentación. Trabajaron muchísimo para que salga el producto como ellos más o menos pretendían. Y tuvimos un inconveniente con el tema del aceite. Y esto es jocoso. Había una industria de Upacaray, que es una ciudad de Paraguay, una industria que había sido… Estaba trabajando con los locales gastronómicos para acopiar el aceite ya utilizado, que era materia prima para esa industria. Entonces, los chicos tuvieron que juntar desechos de los domiciliarios de la familia. Aplicación de la metodología científica, que fue considerada como un aprendizaje muy significativo. Acá empezaron a aplicar las normativas, referenciar, por ejemplo, lo que ellos empezaron a referenciar, empezaron a hacer citas de lo que encontraban en los artículos científicos, en páginas de internet y compañía. Esto fue el proceso más duro, porque copiar, pegar es muy fácil. Principales dificultades, experimentación sin resultados positivos, esto mencionaban así mismo, aplicación de las normativas científicas. Y para cerrar, me gustaría que en la universidad, en el ámbito universitario, nuestra preocupación siempre es la investigación y la extensión, en Paraguay principalmente, y creo que estamos en lo mismo con Bolivia. Pero esa preocupación considero que tenemos que trasladar un poquito ya también en el nivel preuniversitario. Si los estudiantes ingresan a la universidad con algún conocimiento, alguna habilidad o alguna experiencia en la ejecución de un trabajo de investigación, considero que sería un poco más fácil agarrar el ritmo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Benialdo. La verdad, súper interesante. Creo que todos como profesores nos emocionamos cuando logramos sacar adelante que se llama los proyectos de investigación o iniciar la investigación en nuestros estudiantes en pregrado. Continuamos con la última presentación. Aquí está. ¿Qué se titula? La inteligencia artificial en el cono sur, un análisis comparativo de las políticas y planes de desarrollo. Por el profesor Javier Enrique Barúa Chamorro, de la UNA de Paraguay. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes. Me toca cerrar una jornada intensa, larga, pero creo que muy productiva para todos. Profesores, estudiantes, estimados amigos del consorcio y mis amigos en la mesa que me toca compartir hoy. Vengo a hablar un poco de un tema bastante vigente en cuanto a lo que es inteligencia artificial, particularmente en lo que es el cono sur. No vengo a hablar como un experto. Yo no soy experto en inteligencia artificial, mi formación es de químico, pero sí me toca gestionar investigación en la Universidad Nacional de Asunción. Y como la primera universidad nacional de Paraguay tiene una tradición importante, es todavía la universidad más grande de Paraguay. Y como oficina de gestión de la investigación y la innovación, sentimos el compromiso de contribuir a la construcción de estrategias nacionales, políticas nacionales, en temas que van a marcar un poco el presente y el futuro del país. Entonces, un poco tratar de presentarles lo que hemos, una primera revisión, una primera propuesta que hemos hecho en cuanto a lo que es la existencia de políticas y planes en relación a lo que es inteligencia artificial en los países de nuestra región. Inteligencia artificial que es un tema que tiene su tiempo, pero en los últimos dos años quizás ha venido con mucha fuerza a irrumpir nuestra realidad, ha invadido nuestras aulas, ha invadido nuestro trabajo todo el día y tenemos un poquitito la necesidad de aprender muchas cosas sobre ello aún. ¿Por qué creemos que es importante hablar de inteligencia artificial? Porque por mejorar la gestión, la gestión pública, la gestión de la universidad, la gestión pública en general, hablando de eficiencia y transparencia en la gestión, también el ofrecer servicios de calidad al ciudadano, servicios personalizados, servicios de una mejor asistencia a las necesidades que presenta la ciudadanía y también en lo que es promover desarrollo económico y social en cuanto a la generación de empleos, la formación de personas que estén especialmente entrenadas, capacitadas para atender esto. Lo que decía el doctor Rama también, un poco la aparición de este cuarto nivel de la economía basado en conocimiento donde nos afrontamos una realidad inevitable a la cual tenemos que adaptarnos y el aspecto de la tecnología, de la información y la comunicación y la inteligencia artificial es algo realmente vital. Bien, aquí les presento un índex mundial que se publicó en el 2023 donde es un ranking de disponibilidad de presencia de inteligencia artificial en varios países del mundo. se rankearon 193 países donde en nuestra región aparecen Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay y Bolivia en estas posiciones. Y abajo están Paraguay y Bolivia un poquitito rezagados del resto, bastante rezagados de nuestros países vecinos, lo que muestra un poquito la oportunidad que tenemos de atender un poco mejor este aspecto. También existe un índice latinoamericano de inteligencia artificial realizado en Chile que analiza algunas dimensiones macros, los factores habilitantes en cuanto a lo que es infraestructura tecnológica, capacidad de país, también lo que es investigación, desarrollo y adopción de inteligencia artificial, también de lo que es gobernabilidad de inteligencia artificial en cuanto a la presencia de normativa nacional específica sobre inteligencia artificial y tecnología, también lo que es percepción de inteligencia artificial en la población a partir de la opinión de la gente en redes sociales o medios digitales en general, y también lo que es el futuro de la inteligencia artificial a partir de la opinión de los expertos, de los académicos sobre cómo ven que será el futuro. Y allí también aparece un ranking de países, en Latinoamérica, donde lidera Chile, es curioso, Chile hace el ranking y Chile lo lidera, pero eso es coincidencia. En el otro ranking lidera Brasil, no, pero aquí aparece Brasil también liderando la región, vemos a Uruguay, Argentina, un poquito encabezando, otros países latinoamericanos, y nuevamente vemos a Paraguay y a Bolivia en la parte baja de la tabla. Entonces, es una realidad a la cual nos enfrentamos en cuanto a la presencia, uso, normativa, compromiso, institucionalización y compromiso del Estado en cuanto a lo que es inteligencia artificial. Observando esto, constatamos una realidad entonces heterogénea, una brecha importante entre países, donde la penetración de habilidades disruptivas asociadas a la inteligencia artificial es menor en América Latina en cuanto a lo que es el resto del mundo, una brecha importante. La capacidad de infraestructura en el procesamiento de datos en cuanto a lo que es la capacidad de recolección y procesamiento de gran cantidad de información, es una materia pendiente. Y también consideramos que lo que es colaboración científica, también lo decía esta mañana el doctor Rama, la necesidad de que colaboremos entre países de la región para un poquito mejorar las capacidades de todos, compartir esas experiencias, es una materia pendiente en este aspecto. Y también la necesidad de inversión. Estamos hablando de una inversión privada global de 190 mil millones de dólares en el mundo, en cuanto a Latinoamérica solamente es de 8 mil 200 millones de dólares. Entonces, es una diferencia importante. Y esto cuesta, y alguien tiene que pagar la fiesta, decía el doctor, esta mañana. Nadie tiene que pagar y tenemos que ver y ser creativos en cuanto a cómo gestionamos la manera de conseguir los recursos para que esto prospere y no solo pensar en el Estado, que naturalmente es un actor necesario, es un compromiso necesario del Estado, sino también cómo vincular al sector privado en esto para que nuestros países progresen, avancen en la implementación de esta tecnología. Sí. Ya, gracias. Un breve cuadro comparativo, ¿no? ¿Qué hay en los países alrededor nuestro? Argentina generó en su momento un Plan Nacional de Inteligencia Artificial en 2019, pero vemos, según se publica en la literatura, que el plan quedó discontinuado, en un cambio de gobierno allá en el 2019, eso no tuvo continuidad. Entonces, Argentina también un poco está con una materia pendiente en cuanto a eso. Brasil sí cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial bastante bien lograda, con ejes horizontales y verticales muy bien estructurados, que le permiten, por supuesto, estar en la parte alta de la lista. Chile también tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial importante, de la cual emergen, por ejemplo, la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es el que hace, un poco, gestiona ese ranking que les mostré. Entonces, se ven resultados ya a partir de la implementación de eso. También tienen programas de grado, de posgrado, formación ya de personas en este ámbito. Bolivia, al menos nosotros no hemos constatado que exista un documento. Nuestra búsqueda fue en internet, no lo hemos visto. Cualquier actualización a nosotros nos viene bien también para poder colaborar y compartir un poco eso. Uruguay también cuenta ya con una estrategia nacional de inteligencia artificial, es una primera versión, pero ya Uruguay tiene una política nacional un poquito dirigiendo las acciones de ese país. Y Paraguay tampoco cuenta con una política ni una estrategia nacional, pero sí se han visto algunos esfuerzos aislados de instituciones que han hecho algún esfuerzo en ese sentido. El Parlamento Nacional ha tomado la iniciativa de realizar una audiencia pública al respecto, se ha conversado, pero eso no ha tenido continuidad. Algunos ministerios, por mencionar uno, el MEC hizo a lo respecto, el Ministerio de Educación y Ciencias, el MITIC, que es el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, también ha encarado algunas iniciativas dirigidas a capacitaciones y algunos convenios con instituciones, pero también están en una etapa muy incipiente. Y también las universidades, la Universidad Nacional de Asunción particularmente, ha creado espacios de conversación al respecto, exposición de expertos, investigadores en el área de inteligencia artificial, y está creando la UNA un ambiente donde, por ejemplo, hay que ver que la UNA tiene en su organización el Centro Nacional de Computación, por ejemplo, es parte de la universidad, o actualmente se encuentra en construcción un centro de formación TIC a través de una cooperación con el gobierno, la agencia de cooperación coreana, es una inversión de 12 millones de dólares que se está construyendo dentro de la universidad, y bueno, pensamos que vamos a tener un espacio propicio para que nosotros como universidad podamos ser actores relevantes, y si no, bien, quizás intentar liderar el proceso de construcción de políticas públicas en relación a lo que es inteligencia artificial y tecnología en general. Así, quizás lleguemos a ser capaces de proponer, hacer una propuesta de fortalecimiento de la investigación del ecosistema de inteligencia artificial, también realizar promoción de la innovación y adopción de la inteligencia artificial en sectores claves, desarrollar un marco regulatorio, que es muy necesario, considerando los aspectos éticos y el uso responsable de la inteligencia artificial, y por supuesto, la sensibilización y educación a toda la sociedad, que toda la sociedad se apropie de esto, de las ventajas que otorga, y tenga una percepción positiva que permita un progreso rápido en ese sentido. Así que, en general, podemos concluir que existen esfuerzos prometedores en los países de la región, que están marcando un poco la ruta que sigue Latinoamérica en ese sentido, y esperemos que la universidad, como universidad, como academia en Paraguay, y la UNA pueda asumir un rol protagónico en la construcción de las futuras políticas nacionales en este aspecto. Por lo demás, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier Enrique. Con esto, damos inicio a la ronda de preguntas. Son 4.35, entonces, hagamos preguntas que nos parezcan importantes, interesantes, pero cortas, claras y concisas también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, de cualquiera de las cuatro ponencias. Muy buenas tardes. Una pregunta para la profesora Luja. Considerando que la extensión no solamente beneficia a las comunidades, sino la idea es que impacte también de manera positiva en los estudiantes, ¿usted cómo visualizó ese impacto? ¿Cómo impactó en la formación humana, científica de los estudiantes? Gracias por la pregunta, doctor Luciano. En realidad, logramos nosotros que los estudiantes se involucren en los trabajos de extensión. Sabemos perfectamente que la docencia viene acompañada de la investigación y la extensión. Y con la orientación precisa de los profesores, los estudiantes lograron llegar a las comunidades, inclusive se solidarizaron con ellos. Y digo esto porque hicimos los trabajos de extensión con recursos propios, de los profesores y de los estudiantes. Ellos lograron con eso demostrar sus capacidades, su competencia, y como yo siempre les digo a ellos, se mostraron como ingenieros menos cuarto, porque están todavía en la universidad, pero ya eran capaces de dar indicaciones precisas para las prácticas agrícolas en las zonas en las cuales nosotros tuvimos influencia. No sé si respondo a su pregunta, doctor. ¿Alguna otra preguntita más? Allá atrás. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuáles son los estudios que se hubieran obtenido de las plantas que se han utilizado para el uso, en vez del uso de plaguicidas? Y paralelamente, ¿qué estudios podría hacerse en Bolivia igual para evitar el uso de los plaguicidas en la agricultura? Sí. Gracias. En realidad, se estuvo trabajando con los profesores de las áreas básicas en ese sentido. Ellos conocen cuáles son las plantas y cuáles son los beneficios y perjuicios que pueden ocasionar en los cultivos. De hecho, hay estudios ya disponibles que uno puede investigar en la web y sacar provecho de ellos. También tengo entendido de que los técnicos han proporcionado la suficiente orientación a los estudiantes con experimentaciones, con pruebas, para que ellos pudieran implementar eso en las comunidades en las cuales desarrollaron sus trabajos de extensión. Se hicieron pruebas, un ejemplo, por ejemplo, insecticidas, para evitar la propagación de pulgones, por ejemplo. Ellos estuvieron haciendo primero experiencias con hierbas, plantas presentes en el entorno, para luego llevar a transferir esos conocimientos en las comunidades. De esa manera se estuvo trabajando. Me gustaría darle un poco una información más precisa, pero como no soy ingeniera agrónoma, entonces yo me baso netamente en lo que he observado que han implementado mis compañeros de trabajo. Creo que se puede, no sé, compartir experiencias con la gente de Bolivia para poder implementar también estos conocimientos a nivel local de ustedes. Bueno, primero agradecerles por la charla tan interesante que nos han dado. La pregunta va a la gente de la UNA. Primero, en la primera charla ha mencionado que, bueno, tiene algo así como un CONICIP, es decir, ya tienen algo estructurado, que es algo que recién estamos haciendo aquí en Bolivia. Y claro, el éxito de un programa de investigación va a depender de la claridad de las políticas que se generen ahí. Entonces, la primera pregunta es, si pudiera resumir en una frase corta la principal política del CONICIP sería fabuloso. Después, en cuanto a la inteligencia artificial, están creando un clúster, lo cual es magnífico, para eso se necesita un montón de plata, un montón de energía para hacer funcionar el clúster. Y al parecer, si bien es temprano todavía en la inteligencia artificial, ya estamos unos cuantos años retrasados. Entonces, los primeros años va a ser para aprender qué es esto y quizás sacar alguna patente, algo muy corto. Por otro lado, la mayoría de las preguntas han estado referidas en algo que es bien aplicativo, bien de nuestros pueblos, que es agronomía. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido, desde el punto de vista política. A veces empezamos a correr sobre lo que el mundo está generando y queremos alcanzar esas metas. Entonces, quizás deberíamos ver nuestras necesidades, por ejemplo, yo no conozco Paraguay, pero me imagino que la biodiversidad es fabulosa. Entonces, no sé, por ejemplo, si están trabajando en biodiversidad o en algo que va a ser el futuro, que se llama nanotecnología. Muchas gracias. La primera, que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se rege por una política, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene cinco objetivos y cada uno tiene entre tres a cinco metas. Entonces, resumirla en una sola frase. Tenemos cinco objetivos y entre ellos los principales son el fortalecimiento del capital humano, el desfinanciamiento, que eran los datos que nos presentaba la inversión en relación al PEP, y la apropiación, la apropiación de los resultados de la generación de conocimiento. Entonces, el CONACYT lo que ha venido haciendo desde el 2007, que se crea por ley, es promover el cumplimiento de las acciones con fondos del Estado, con fondos del Estado para el logro de esas metas, que están establecidas para el 2030. Sobre el punto, financiación e incentivo. Lo que ha transformado la investigación en Paraguay es la decisión del Estado de invertir en eso. Sin eso, eran muy buenos planes, muy buenas ideas, pero a partir del año 2013 y 2014, cuando empieza a implementarse el programa Prociencia, donde hay dinero para… contiene varias herramientas, pero la financiación de proyectos es una de ellas y hay otras varias, es cuando cambia el escenario. Entonces, y eso me lleva a la segunda pregunta, del dinero para lo otro. Es caro, es mucho dinero para un país decidir hacer esto. Como dijo también, creo que la conferencia del doctor Rama fue fantástica, ¿no? Invertir en algo con tanta incertidumbre, con alto nivel de riesgo, como es la investigación en cualquier área, o de implementación, desarrollo de tecnología en cualquier área, es un riesgo que un país asume con resultados a muy largo plazo para poder recuperar, digamos, eso, si es que se recupera. Evidentemente se recupera no solo con dinero, hay mucho desarrollo en medio que el país logra con eso, pero hay una decisión y una necesidad de diversificar ese financiamiento, más allá del Estado, como dije, la empresa tiene que ver eso como una oportunidad y participar de eso. Y es cierto que como países siempre vemos lo que hacen los otros, lo que pasa en el mundo y tratamos de seguir y nunca vamos a ganar esa carrera. Mientras nosotros no seamos capaces de definir nuestros propios objetivos, vamos a estar siempre algunos pasos atrás. Evidentemente la experiencia, es lo que, no sé, lo que estaba cuando vimos la conferencia hoy de lo que era transferencia, la experiencia en innovación y transferencia en tecnología, o de conocimiento, que escuchamos hoy de la doctora Vargo, yo pienso, miro y pienso, nosotros estamos 20 años detrás, creo, como Paraguay, de España, 20 o quizás un poco más, en ese aspecto. Y me dice esa pregunta, ¿vamos a alcanzar eso? ¿Y dónde va a estar Alicante cuando nosotros alcancemos eso? Y no, claro, nosotros vamos a tener que ir madurando, definir nuestros propios modelos, definir nuestros propios objetivos, y mirar, por supuesto, siempre hay que mirar al que está más adelante, porque hay que aprender de ellos, ellos ya se equivocaron, ya hicieron cosas que a nosotros nos ayudan a caminar en el sentido en el cual nosotros como países o como naciones queremos ir. Finalmente nuestro compromiso como universidad, al menos pública, yo trabajo en una universidad pública, es con nuestros ciudadanos, y allí, y el desarrollo de nuestro país, y a partir de ahí ir al contexto internacional, si podemos, y tratar de contribuir más allá. Pero nuestro primer compromiso es el país. Entonces tenemos que apuntar a construir esos objetivos, a dónde queremos nosotros llegar. Y yo creo que podemos hacerlo, pero es reciente. Yo te estoy hablando de desarrollo real de investigación en Paraguay hace 10 años, de inversión en investigación, son 10 años. Eso no es nada, casi nada, es muy poco tiempo. Hay mucho que aprender y hay mucho que madurar. Y también tenemos que mirar un poquito para adelante, que es la perspectiva que estábamos haciendo. Justamente a nivel nacional, nosotros estamos teniendo un inconveniente con los fondos del CONACYT. Ahora fueron adjudicados dentro del programa 24-26, pero desde el 27, con los periodos de gracia para estos proyectos, este paquete, probablemente tendremos que buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, nosotros tenemos que asumir como si fuera una oportunidad para nosotros, un desafío, un desafío de conseguir otras fuentes de financiamiento, que es lo que nos está dejando esta experiencia Innova. Dentro del proceso de gestión de la innovación, nos proponemos entonces dentro de nuestra hoja de ruta al corto y mediano plazo, ir en busca también de ese trabajo colaborativo. Y como decía el profesor Pintos, ¿qué damos nosotros y qué nos dan ellos? Entonces, hacer un intercambio desde ese punto de vista también. Es una limitación que se nos presentó y también en el CONICYT a nivel argentino, también, profesor, que se quedaron sin fondos también gubernamentales. Entonces, todavía no han creado, profesor, acá en Bolivia, ¿verdad? El Consejo Nacional. Sí. Entonces, enfocarse en el aseguramiento de los recursos, profesor, y crear programas que por lo menos aseguren la disponibilidad 15 años, porque ahí recién van a empezar a ver los resultados. Entonces, nosotros ya estamos seguramente a mediano camino, por eso es que ya vamos a tener que ir corriendo seguramente a la par de estos proyectos que tienen todavía financiamiento, buscando otros mecanismos de gestión. Un proceso continuo. Muchas gracias. Última pregunta. Que no sea difícil tu pregunta, profe. Muy buenas tardes. Gracias. Tremendas las exposiciones en esta primera jornada. Vengo de la Universidad Mayor de San Andrés, docente investigador en el campo de la informática. Y, lamentablemente, el desarrollo de la ciencia, el conocimiento, hoy, y además la inserción del GPT, el chat GPT-4, el pago, la versión pago, realmente está revolucionando, en este caso, la investigación. Está haciendo de modificar las preguntas respecto de las soluciones que estamos planteando. Vean lo que está pasando. Ha comentado nuestro profesor hoy en la primera mañana, en la primera parte de las exposiciones. La investigación científica se ha basado en las metodologías cartesianas, analíticas, científicas, que son reduccionistas porque llevan esa investigación a una relación, para resolver problemas humanos en general, en una relación bivariante, variable dependiente e independiente, planteada por la hipótesis y luego la tesis y damos resultados, damos una respuesta a un problema. Eso ya no es posible. Los problemas son altamente complejos, multivariantes. Eso es posible con la inteligencia artificial, redes neuronales. Bueno, hay que cambiar toda la matriz de las investigaciones, todas las metodologías que se han desarrollado en todas las universidades, particularmente sudamericanas. A diferencia, Estados Unidos, Europa, ya está insertando estos modelos sustentados en redes neuronales para poder generar una variable dependiente respecto de N variables independientes. Es posible con las redes neuronales. ¿Qué hay que hacer? Y va la pregunta. Ante estos cambios respecto de no solamente la estructura institucional, universitaria, estatales de investigación, sino las metodologías, los planes y políticas públicas de los países. Este es un reto que hay que plantear. Entonces, planteo el reto a este equipo de Paraguay. Gracias. Justamente, profesor, tratando de dibujar el que hay que hacer, nosotros empezamos a revisar qué están haciendo nuestros hermanos de cerca. Porque, evidentemente, al encarar esto, nosotros nos damos cuenta que tampoco tenemos clara la película, que yo no me siento capaz de decirte exactamente, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar. Acá nosotros estamos en una etapa de revisión para comprender el fenómeno, ver qué podemos aprender de positivo de lo que alrededor nuestro y en el mundo también, qué están haciendo y cómo podemos adaptar eso a nuestra realidad país, para poder diseñar una estrategia. No sé, revisando la estrategia brasileña, por ejemplo, me pareció muy completa, muy bien, un diseño intelectualmente muy bien logrado, y me atrae la chilena también. Pero creo que tenemos que madurar todavía para el bien, comprender a qué nos estamos enfrentando, para poder decir, queremos esto y lo vamos a hacer así en este plazo. Nosotros todavía tenemos en Paraguay un Plan Nacional de Desarrollo vigente que va hasta el 2030 y que en ninguna parte dice inteligencia artificial. No se pensó en ese momento, no estaba presente, era algo que no… Pero eso es lo que hoy marca la política nacional en toda la estrategia nacional. Entonces, hay mucho que rediseñar. Ese plan se elaboró entre 2013 y 2014 y en ese momento eso no era un problema. Y hoy, diez años después, estamos dentro de un paradigma nuevo y absolutamente distinto que nos va a llevar a otro. Así que creo que hay mucho que aprender, hay que colaborar, hay que colaborar y definir qué es lo que queremos o creemos que tenemos que hacer para responder a nuestra realidad, a nuestra realidad país. Porque nosotros nos enfrentamos, porque acá no hay que mirar solo el quiero ser tecnológicamente de vanguardia, porque tengo una población económicamente muy diversa, gente muy pobre, gente muy rica, en el medio, niveles educativos muy diversos, muchas desigualdades entre regiones de un mismo país. Tenemos realidades propias que, si bien nosotros hablamos desde la academia, como queremos estar al avanguardia del conocimiento, de la investigación, de la innovación, también tenemos que atender realidades mucho más básicas. Y allí es donde tenemos que buscar encajar esa ecuación que no es tan fácil, tan fácil generar una manera de hacerlo. Profe, unas palabritas nada más. Recordemos que la IA es una herramienta. Llego para quedarse. Ya está acá. Va mucho más rápido lo que nosotros estamos definiendo, la normativa. Entonces, desde todo punto de vista, ya lo estamos implementando de una u otra manera y lo venimos implementando desde hace un tiempo con estos teléfonos inteligentes. De alguna manera, el factor humano va a marcar la diferencia acá, profe, porque la creatividad con la que se pueda crear esos algoritmos siempre va a ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, profe, si le damos ese enfoque, esa perspectiva, y empezamos a escribir esas normativas que dice el doctor, comparando lo que tenemos a nivel regional, y ya está definido en Europa también, en muchos países. Y aquí, a nivel regional, tenemos el de Uruguay, que ya están implementando ellos su normativa. Entonces, es sentarnos a crear una mesa de trabajo, seguramente, para que podamos establecer nuestros lineamientos también, profe. Esas ecuaciones multidimensionales que estabas mencionando, profe, es cierto, es cierto. Es como si fuese que, y que nos acompañen acá nuestros queridos estudiantes también, que es a quienes les estamos heredando todo este proceso de gestión de la investigación, está verdaderamente, no en manos de nosotros los docentes, hasta las normativas a lo mejor les vamos a ayudar, pero ellos son los que están implementando. Entonces, tenemos que ser capaces de utilizar esta herramienta para bien, para nuestro bien, para el logro de todo lo que nosotros estemos haciendo, en las diversas áreas. Muchas gracias a los representantes de la comitiva de Paraguay, María Gloria, María Luján, los profesores Benialdo, Javier Enrique, y muchas gracias a ustedes por su atención y por participar. Damos por finalizada el día de hoy, el primer día de la conferencia, y nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, colegas. Último mensaje. Mañana comenzamos, por favor, nueve en punto. Nos visita el coordinador adjunto de la Unión Europea, que nos da unas palabras sobre estos proyectos, y a continuación tenemos las exposiciones. Entonces, los esperamos desde las ocho y media para los registros. Gracias. Gracias.